una línea de control ahora les explico exactamente que vamos a realizar y como también les estaba mencionando la clase anterior que les iba a indicar acerca de la conexión de las pantallas HMI a lo que es luego como tal, lo vamos a hacer de forma demostrativa ya que no he contado con una pantalla HMI entonces les voy a indicar al menos como se conecta esto y con respecto a que tipo de pantallas pues podemos enlazar podemos enlazar tanto las pantallas KP300 como las KP400 las KP700 o 600 son reservadas para los logos S7200 en adelante bien vamos a comenzar bien se puede apreciar bien la imagen bien les voy a indicar que vamos a realizar no es cierto que aquí tenemos una una línea de fábrica normal lo que hace esta fábrica es lo que es envasado de productos si envasado de productos o también conocido como llenado de cajas entonces lo que vamos a realizar es el proceso de automatización para que únicamente este controlador que se encuentra aquí pueda accionar la marcha o el paro como tal de toda la línea de producción entonces en un principio vamos a tener estas cajas que están circulando a través de esta banda y estas cajas y estas manzanas en este caso que están circulando a través de esta otra banda ¿sí? entonces lo que vamos a utilizar son estos sensores de aquí para detectar tanto cuando las cajas lleguen hasta este punto y cuando ya hayan transcurrido 10 manzanas como tal para eso tenemos todo el proceso acá también a la derecha descrito ¿sí? cuando se presione el botón de arranque empezará a moverse la banda de cajas obviamente tiene que moverse primero esta banda para que las manzanas no se vayan a desparramar por todos lados cuando se detecta la caja la banda de cajas se detiene es decir está viniendo por aquí este sensor de aquí de repente detecta que hay una caja se detiene la banda y empieza a funcionar en cambio la banda de las manzanas ¿sí? y arranca la banda de manzanas el sensor de manzanas este que lo tenemos aquí es un sensor de presencia va a contar hasta 10 manzanas es decir que 10 productos caigan sobre esta caja ¿ya? cuando ya haya contado los 10 productos esta banda se va a detener como tal ¿ya? y el contador de manzanas se detiene o se reinicia y la operación se repite y está repitiéndose continuamente hasta que el operador presione stop ¿sí? ¿está claro lo que vamos a hacer? Ingeniero tal vez debería repetir ya les explico nuevamente vamos a hacer este control de línea de producción ¿sí? entonces cuando se acciona el botón de marcha que el operador va a hacer quien acciona el botón de marcha se va a empezar a mover la línea de las cajas ¿sí? la banda de transportadora de las cajas se va a empezar a mover cuando está moviéndose esta banda como tal y el sensor detecta que hay una caja es decir detecta la caja se detiene esta banda de aquí y empieza a moverse esta banda de acá ¿sí? se empieza a mover la banda de las manzanas dejando caer pues supongamos que las manzanas están correctamente separadas y va a empezar a caer un producto por producto producto por producto ¿sí? bien este sensor que tenemos aquí es un sensor de presencia va a contar hasta 10 manzanas ¿sí? cuando las 10 manzanas ya hayan pasado a través de este sensor pues se va a activar nuevamente esta caja y se va a reiniciar el conteo del sistema como tal haciendo un bucle infinito hasta que el operador presione el botón de paro cuando el operador presione el botón de paro se va a detener todo el proceso como tal ¿estuvo claro ahí? bien vamos a tener como tal una hora máximo para desarrollar este sistema porque después bueno vamos a tener hora y media para desarrollar el sistema porque una vez que se termine el sistema como tal voy a pasar a hacer la conexión con pantallas HMI ya con una KP400 para la funcionalidad de este sistema vamos a adaptar tanto los contadores como como el tema de las cajas vamos a poner el botón de marcha el botón de paro todo a través de una pantalla para que todo este sistema sea controlado a través de la pantalla como tal claro no lo vamos a ver físicamente y tampoco va a funcionar dentro de las simulaciones pero al menos vamos a ver cómo se debería conectar ya si es que tuviésemos una pantalla física y un logo físico ¿sí? ¿tienen dudas tal vez? Ingeniero mientras se vaya haciendo la práctica ¿sí cómo preguntarle las cosas? Sí oye de hecho la práctica del día de hoy no va a ser igual que la pasada porque yo creo que es más eficiente que yo esté conectado y ustedes estén conectados de paso que cualquier duda pues vamos solucionándole ese momento así que no vamos a cerrar la sesión el día de hoy ¿ya? espero que ya hayan terminado la mayoría los que no pues por favor vayan terminando y les recuerdo que lo más importante en este momento no es como tal que lo hagan rápido lo traten de hacer mal sino la cuestión es que vayan comprendiendo las diferentes cosas que van haciendo pero yo creo que lo llevan bastante bien entonces voy a proceder a explicarles cómo podríamos hacer una conexión ya con diferentes marcas aquí también yo he hecho el programa un poco a la rápida bien supongamos que este ya es nuestro programa ¿no es cierto? en la forma en cómo está funcionando y todo listo pues tenemos que funciona bien voy a apagar este sensor de aquí y este de acá listo supongamos que nosotros esto lo tenemos funcional le damos a marcha se activa la una le damos al sensor de las cajas se desactivo el uno se activa el otro como este estaba como normalmente cerrado pues se encuentra activo cada vez que yo presiono se ejecuta una cuenta bien esto de aquí esta marca de aquí pues la utilizamos para restablecer tanto el inicio como para llevar este motor y restablecer este valor de aquí ¿ya? las podemos utilizar para otras cosas como si queremos le podemos cambiar con este la pantalla el color de la pantalla como tal o si queremos no la podemos usar y conectar directamente al sensor de caja como lo acabamos de hacer con Luis que me pareció una una solución bastante interesante que no se me había ocurrido bien entonces no es cierto ya lo tenemos listo debo entrar a funcionar esto nuevamente y bueno pues continúa cada vez el sistema funcional como tal bien entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros? si queremos conectar este tema a las pantallas como tal a las pantallas HMI primero tenemos que irnos a lo que son configuraciones de red vamos a ver donde están aquí tenemos si ven aquí estamos en configuraciones de red si pueden apreciar la pantalla ¿no es cierto? si en enero ya muchas gracias por la confirmación bien entonces ustedes pueden ver que aquí tenemos entradas de red entrada analógica de red salida de red y salida analógica de red cada una de estas se refiere tanto a estas entradas que las estamos ubicando aquí digitales como las salidas digitales y entradas analógicas como salidas analógicas físicas de nuestro logo pero esta vez las vamos a hacer por red ¿ya? entonces esta entrada de red como tal vendría a representar esta esta entrada física y nosotros tranquilamente la podríamos reemplazar ¿ya? vamos a reemplazarla voy a quitarla de aquí y voy a ubicar una entrada de red ¿sí? esta también hay que ubicar otra entrada de red no me permite a menos que la quite esta de aquí bien voy a ubicarla nuevamente aquí y esta la vamos a ubicar acá este sensor también lo vamos a eliminar ya este no lo voy a negar en este momento porque esta entrada funciona de manera diferente y este de aquí también lo voy a eliminar y listo voy a ubicar este valor de aquí si es que si es que no han terminado este circuito como tal por favor les sugeriría que lo terminen y no lo copien a este que está hecho aquí porque a la final este está hecho a la rápida puede que falte por ahí algo puede que haya algo de mejorar pero sobre todo es para que ustedes vayan involucrándose más en el tema de la automatización y vayan adquiriendo un poco más de práctica como tal ¿sí? bien ustedes pueden ver que en la parte de acá en la parte izquierda se encuentra un valor que dice v00 en todos estos íconos bien ese representa el valor digital virtual que vamos a utilizar en nuestra pantalla como tal no pueden ser todos 0 ¿sí? así que les vamos a empezar a cambiar los valores este va a ser la dirección 1 ya bien este le vamos a poner una memoria en la dirección 2 este de aquí le vamos a poner una memoria en la dirección 3 y este de aquí lo vamos a poner en la dirección 4 ya así ya cada uno de estos se ocupa un lugar diferente en el sistema y ya puede ser utilizado de manera diferente y las salidas de red también queremos nosotros que se muestren en nuestro sistema y estas sí pueden ser paralelas a las salidas físicas ya eso no hay nada porque no hay ningún problema porque lo que queremos es saber qué está ocurriendo en nuestro sistema bien estas salidas van a ser también de tipo digital vamos a ocupar aquí ya que no podemos poner la 1 ya la pusimos vamos a poner la 5 y aquí vamos a poner la 6 ya y nos falta únicamente ubicar este contador de aquí vamos a ubicarnos en el mapeado y vamos a ubicar cada uno de estos parámetros ya la dirección puede quedar pongámosle en 10 ya perfecto esto de aquí tenemos que hacerlo para todos los valores de contadores que tengamos como tal en este caso pues este contador de aquí yo estoy ubicando el bloque el parámetro que voy a visualizar en mi sistema el tipo de dato que va a ser tipo palabra ya y la dirección ya sería de de 10 de 10.0 ya si es que tuviera un segundo bloque lo podría ubicar aquí sin embargo no tengo más bloques solo tengo este ya solo tengo este contador bien voy a eliminar este este no tiene que ir aquí ya si se fijaron donde puse este lo repito por si acaso se ubican en herramientas en mapeado de parámetros y aquí voy a borrarlo para volverlo a poner en bloque lo insertan en parámetros seleccionan que es lo que quieren visualizar en este caso yo quiero visualizar el contador va a ser de tipo palabra y le vamos a asignar la dirección 10 si la 10.0 ya y le ponemos aceptar bien de esa manera ya está esto listo no es cierto vamos a guardarlo voy a ponerle aquí como control de línea listo lo voy a guardar como control de línea y ahora procedemos a hacer un proyecto en red ya vamos a hacer un proyecto en red vamos a agregar un nuevo dispositivo vamos a trabajar con el mismo logo 8FS4 que estuvimos trabajando en el proyecto anterior y lo primero que tenemos que definir es la dirección de red ya entonces en mi caso el logo va a estar en el 100.10 esto va a estar en el 100.1 si bien ya tenemos ahí agregado el dispositivo logo va a ponerle aceptar y como ustedes pueden ver ya se ha creado la conexión entre mi PC local y el logo que voy a utilizar bien bien aquí voy a importar el programa y listo le damos clic derecho sobre este le presionamos en importar e importamos el programa que vamos a utilizar si bien para el caso de la pantalla HMI pues agregamos igual un nuevo dispositivo y vamos a conectar una pantalla HMI vamos a cambiarle el nombre le vamos a poner directamente HMI HMI logo FS4 ya bien nos vamos a conectar a través del HMI con el logo FS4 y aquí también tenemos que establecer la dirección y como les decía no tengo una pantalla física como tal pero vamos imagínanos que esté en la dirección 100 16 en mi caso mi red inicia con 100 ustedes tendrían que verificar en el lugar donde se encuentran cómo verifican la red cómo verifican la red por si acaso esto ya es bueno presionamos aceptar para crear la pantalla ya está lista la pantalla para verificar la red en la que se encuentran pues vamos a hacer un ping ya déjenme compartir una nueva pantalla ya ustedes están viendo aquí esta pantallita pues esa es la pantalla con la que yo voy a analizar la red actual en la que me encuentro ya como la analizo pues voy a ubicar un ipconfig un ipconfig y voy a hacer un escaneo de toda la red ipconfig hall ya bien de esa manera ya me dice todos los parámetros de la red por ejemplo la ip que tiene mi computador en este caso mi computador tiene un ipv un ipv4 que está conectada a la línea 11 tiene una máscara de red en la 255 y tiene una puerta de enlace en la .1 si bien entonces esto necesitamos nosotros para saber dónde está nuestro sistema en el logo directamente nosotros configuramos la dirección de red una vez que configuremos la dirección de red en el logo pues lo único que nos queda es hacerle un pin en mi caso el logo lo tengo activo y lo tengo en la dirección 10 ya como ustedes pueden ver tengo conexión en mi red local es decir yo lo puedo ver al logo desde aquí y el logo puede visualizarme desde allá ¿sí? bien entonces una vez que ya tengo configurada la red que sé dónde está mi logo como tal pues ya tendríamos listo para iniciar nuestro programa lo único que tenemos que hacer es conectar este sistema ya enlazarlos a las dos bien en este momento yo podría establecer la conexión en línea si es que tuviese el HMI como tal lamentablemente como no lo tengo pues no puedo establecer la conexión ya sin embargo de de este sistema como tal yo para descargar este programa directamente en el logo puedo presionar aquí ya ustedes ven que dice PC al logo ya entonces primero voy a ubicarme en por qué tarjeta de red voy a voy a dirigirme hacia mi logo voy a ubicarme por la tarjeta ethernet esta es de mi computadora netamente voy a utilizar la red wireless ya estoy a través de la red wireless no por conexión física y aquí pues si le doy a recargar me van a salir todos los dispositivos físicos de logo que se encuentren dentro de mi red en este caso pues yo tengo en la IP10 se acuerdan que les había mencionado que ahí tengo mi logo pues bien aquí está ya señalizado voy a probar la conexión está bien la conexión entre el computador y el logo como tal perfecto entonces le doy a aceptar y en este momento yo tenía mi logo corriendo con un programa pues lo voy a detener y se ha cargado el nuevo programa si bueno le voy a presionar no porque si no me va a dañar los sistemas que tengo ahí funcionando pero ya para que entre ustedes en funcionamiento solo tendrían que ubicar en sí y listo si bien en este rato yo le voy a ubicar que se quede en un modo estable bien de esta manera aquí también ustedes tienen en la parte superior dos iconos con un triángulo en verde y un cuadrado o un rectángulo en rojo estos sirven para iniciar o poner en modo room al logo desde acá o poner en modo stop al logo desde acá aquí también aparte de la simulación simulación que hacen dentro del programa también podrían conectarse al logo mediante un test online el test en línea les permite visualizar cuando se activan las entradas o cuando se activan las salidas tanto de forma física como de forma virtual ya este test en línea como les digo nos sirve para eso ya en este caso no lo voy a presionar porque si no el logo tendría que ponerse en modo room y me complicaría unos sistemas que ahí tengo puestos bien entonces listo ya tenemos todo configurado aquí ya está nuestro proyecto de red bien armadito ya está todo listo pues bien y únicamente lo guardamos vamos aquí a ponerle como proyecto HMI y lo guardamos como tal bien aquí podrían seguir agregando más dispositivos de acuerdo a lo que necesiten si por ejemplo si es que van a utilizar el logo TDE el logo en formato SLEI podría ser este el máster el otro el SLEI dispositivos compatibles como el S7 ya en Modbus también y listo bueno las pantallas Siemens HMI como les decía en un principio ¿cuáles pueden funcionar? les puede funcionar la monocromática KP300 lamentablemente pues esa se lo tiene blanco y negro como tal por eso es un nombre monocromático les podría funcionar la KP400 que es con las que yo he hecho pruebas de las demás pues de la de la KP700 KP600 esas no funcionan con el logo como tal sino ya con los PLCs como el 1200 el 1500 con esos como tal pueden funcionar bien listo ya tenemos toda la configuración hecha desde esta parte a ver ahora denme un segundo para compartirles una nueva pantalla bien ahora voy a proceder a aperturar el el TIA Portal el TIA Portal es el que me va a ayudar a diseñar las pantallas como tal y en el cual voy a ubicar los diferentes valores que ya he establecido de manera virtual en el logo ¿sí? en este caso yo estoy utilizando el TIA Portal versión 14 que es el con el que cuento pero ya actualmente existe el versión 15 si no me equivoco este programa si es pesadito así que démosle un tiempo a que lo piense esto me espera un segundo que se me va a apagar el computador ¿sí? este programa es un segundo el TIA Portal que se me levantó e la parte se me levantó el TIA Portal es el título Gracias. Bien, continuamos. Voy a eliminar estos proyectos de aquí. No nos sirven para nada. Bien, vamos a crear entonces un nuevo proyecto. Yo lo voy a poner como HMI Profinet. Bien, y voy a proceder a crear el nuevo proyecto como tal. Bien, esperamos un instante a que se cree el proyecto como tal, donde vamos a agregar los diferentes componentes. Bien, vamos a configurar los dispositivos con los cuales vamos a trabajar. Vamos a agregar dispositivos. Ya, en este caso yo tengo aquí para trabajar con el TIA Portal, tanto los controladores como son el S7-1200, el 1500 y demás, con los cuales podría yo trabajar directamente aquí. También tengo las pantallas HMI o sistemas desarrollados para PCs. En este caso solo voy a utilizar las pantallas HMI y aquí tienen ustedes las diferentes pulgadas que existen para cada uno de los displays. Entonces, podríamos trabajar con 3 pulgadas, podríamos trabajar con 4 pulgadas. Vamos a utilizar en este caso la KTP-400 Basic, ya, y tenemos 3 diferentes modelos. Esta versión de aquí, cuando ustedes compren una pantalla KTP-400 o cualquiera de estos displays, ustedes podrán ver este código en lo que es la pantalla como tal, ¿sí? Tanto en la parte posterior o en la parte lateral, dependiendo de cómo, de dónde la compren, ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Bakes y la Portrait? Que por lo general esta Portrait es como una especie de tableta, ¿no es cierto? Está puesta en formato vertical, en cambio está puesta en formato horizontal, ¿ya? Bueno, en este caso nosotros vamos a utilizar esta pantalla de aquí en su última versión, ¿ya? Lo ponemos a agregar. Y esto nos va a agregar ya, pues, esta pantalla a nuestro proyecto para que nosotros podamos trabajar dentro de la misma como tal, ¿sí? En este TiaPortal, por si acaso, sí consume un montón de recursos del computador. Así que un poquito de paciencia. Bien, ya nos da para la configuración. Bueno, si nosotros vamos a querer seleccionar el PLC, no va a ser posible, porque los PLCs como tal que se han mostrado actualmente en, cuando hicimos la configuración inicial, solo eran los C7200, los 300, los 400, el 1500, pero no los hemos escogido ninguno. Y por esa razón no nos sale aquí el PLC. Si fuésemos a trabajar con un 1200 o un 1500 o cualquiera de los que habíamos observado, pues, se mostraría aquí. Si lo hubiésemos seleccionado, claro está. Bien, vamos a escoger el formato de imagen. No vamos a utilizar encabezados. Tampoco vamos a utilizar ningún tipo de avisos como estos que se muestran, ¿sí? Imagen, vamos a dejar las imágenes que vienen por defecto. Ya. Y tampoco vamos a utilizar los paneles que por lo general se pueden ubicar dentro de las pantallas, ¿ya? No vamos a utilizar ningún tipo de esos botones. Y vamos a darle a finalizar. Esto nos creará, pues, una pantalla totalmente limpia con la cual nosotros podamos trabajar y podamos irle creando diferentes botones como nosotros querramos, ¿sí? Como querramos hacer la configuración. Bien. De esta manera nosotros ya tenemos lista la pantalla con la cual vamos a trabajar. Esta pantalla, como ustedes ven, está en formato en blanco. Lo primero que vamos a hacer es configurar la conexión. La conexión que vamos a desarrollar, pues, con nuestro logo como tal. ¿Ya? Entonces, vamos a agregar la conexión. Vamos a agregar la conexión. Se va a llamar logo. Y aquí nos sale para que escojamos el driver de comunicación que va a ser directamente con logo. ¿Ya? Y estos de acá, pues, no nos interesan ya nada de esto. ¿Sí? Aquí tenemos, en cambio, ya para configurar la red. Entonces, por un lado, tenemos que configurar nuestro logo con el cual nos vamos a comunicar. Así que, en este caso, sería el 100.10, que es el que habíamos agregado anteriormente. Y tendríamos que darle también, pues, una IP a nuestra KTP 400. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo le quiero dar, o que la tengo conectada a mi sistema, pues, podría ser una 116, que sé yo. ¿Sí? Si ya la tuviese conectada a mi sistema. Listo. Una vez que yo ya he hecho esas configuraciones, voy ahora a agregar las variables de mi sistema. Voy a borrar esto, que se creó de más. ¿Ya? Y aquí vamos a ir agregando las diferentes variables. Entonces, ¿qué nomás habíamos utilizado? Habíamos utilizado marcha. Habíamos utilizado marcha, el tipo de variable que va a ser. Va a ser una variable tipo booleana, ya que solo vamos a escoger entre 1 y 0. La conexión vamos a desarrollarla con nuestro logo, el que ya habíamos previamente configurado. Y la dirección va a ser la misma que habíamos asignado en nuestro sistema. Por ejemplo, para la dirección, habíamos asignado de formato virtual, la dirección 1.0. ¿Sí? Entonces, esa misma dirección tenemos que ubicarla aquí. Bien. Vamos a ubicar ahora las de paro. Para el sensor de cajas. Como ustedes pueden ver, ya se van preconfigurando las demás opciones. Vamos a configurar también el sensor de manzanas. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a configurar eso sí, las direcciones, ya que no son estas de aquí. Las podemos configurar de las dos formas que habíamos visto. Una dándole clic aquí e ir seleccionando las opciones o otra directamente escribiendo. Ya. Vamos a seleccionar la 3.0. Y aquí vamos a seleccionar la 4.0. Listo. Una vez que ya tenemos escogidas todas las opciones, nos faltan las salidas, que sería el motor de cajas. Y también nos falta el motor de manzanas. Eso también tendremos que cambiarles, pues, las salidas. La salida ya no sería en V, sino sería directamente la salida Q. Y tenemos la salida 1.0. Y acá tendríamos la salida Q, pero la 2.0. ¿Sí? Bien. Ya tenemos listas todas las variables con las cuales vamos a trabajar. Así que lo que tenemos que configurar ahora, pues, es la imagen como tal. Ya. Dentro de esta imagen, yo, por ejemplo, puedo agregar botones. Para lo que es marcha, para lo que es paro. Ya. Selecciono marcha, selecciono paro. Selecciono paro. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, mejor continuamos viendo esto en la siguiente clase, ¿ya? Ingeniero, una cosa. ¿Puedo pedir un favor? Dígame, chicos. Es que, bueno, lo que pasa, ingeniero, es que la batería de mi computadora está mal. Y se me apagó hace tiempo. Y estoy esperando que cargue un poquito para poder enviar el trabajito. Para ver si me puede ayudar unos 10, 15 minutitos, tal vez. Lo mismo le voy a pedir yo, ingeniero. Unos 15 minutitos. Ya. Voy a ampliar el plazo hasta las 8 de la noche, ¿sí? Para que puedan subir todos. Gracias. Muy amable. Ya. Listo, chicos. Entonces, nos vemos la próxima clase. Gracias.